Hola, vamos a hablar de la lucha contra la inseguridad ciudadana, con las leyes que acabamos de dar. Empecemos por los delincuentes criminales extorsionadores. Las penas han aumentado. Sigamos con los celulares, el robo más frecuente, 5.500 al día. A partir del 1 de abril, nuevo sistema que los inhabilita en cuanto estén robados. Más policías en las calles. Emergencia en las prisiones, para construir más prisiones y tener cárceles educativas para los jóvenes que tengan otra actividad cuando salgan. Eso es parte de nuestro programa, pero necesitamos la ayuda del Poder Judicial. Los monos de Quepampa se capturaron a 28 y se soltaron a 27. Los malditos de la hollada se capturaron a 17 y se soltó la mitad. Así no es pues. Tenemos que trabajar todos juntos. La policía, el gobierno y tú, ciudadano, y también el Poder Judicial. Estas son leyes que cambian vidas, que cambiarán tu vida. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.